Vamos a cambiar de tema, el señor Luis Pavello está con nosotros y su alerta verde, sé que anduvo por Temaikén, me cuentan. Hola Luis, bienvenido. ¿Qué tal Pablo, Agustina? Muy buenas tardes. Ustedes saben que en estas vacaciones de invierno Fundación Temaikén está llevando adelante una campaña para generar conciencia sobre el problema del tráfico de fauna y el mascotismo de especies silvestres. Fundación Temaikén está llevando adelante una campaña para concientizar sobre la problemática del mascotismo y el tráfico de fauna. Paula, Fundación Temaikén está llevando adelante una campaña de concientización, los monos no son mascotas. Así es Luis, estamos trabajando con la consigna de los monos no son mascotas, pero en realidad abordando todo lo que es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Vemos acá unos monos carayá. ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es el origen? Estos monos carayá, si bien provienen de un decomiso, fueron incautados, provienen del tráfico ilegal de fauna, estuvieron primero en el Zolosco de América y luego fueron trasladados a Temaikén justamente para poder armar este espacio y contar sobre esta problemática que es tan impactante para toda la fauna de nuestro país. ¿Dónde fueron encontrados? ¿De qué forma? La mayoría de estos monos provienen de casas de familias. Muchas veces la gente cuando viaja a distintas provincias del país a donde habitan estos monos, los compra. La mayoría son crías, entonces bueno, nos dan más lástima y al comprar estas mascotas tan pequeñitas pueden vivir un tiempo en las casas sin generar demasiado inconveniente, pero cuando son más grandes la gente se empieza a dar cuenta de que en realidad son animales silvestres y que no deberían estar allí. ¿De qué forma los cazadores obtienen estos animales que después terminan en estos lugares? Bueno, en el caso de la mayoría de los mamíferos, lo más probable es que tengan que matar a la madre o al padre o a otro animal de la misma especie para poder obtener a las crías. ¿Cómo la gente va percibiendo esta campaña que está llevando adelante Fundación Temaikén para concientizar de esta problemática? La verdad que muy bien, estamos gratamente sorprendidos y sobre todo la respuesta de los chicos, que muchas veces son los que les piden a sus padres que les compren a las mascotas. Perciben que en realidad estamos haciendo un daño y que debemos disfrutarlos en la naturaleza. ¿Son animales agresivos? Los animales no son agresivos, sí pueden tener ciertos comportamientos agonistas, ¿no? Como cuando tienen que marcar territorio, pero en general en la naturaleza los animales intentan evitar la confrontación física. ¿Estos ejemplares tienen posibilidades de ser reintroducidos en su hábitat natural? En este caso es muy difícil porque estos animales estuvieron mucho tiempo en cautiverio. Bueno, creo que el mensaje más importante es que sepan que ellos son los que tienen la decisión de no contribuir a que el mascotismo y sobre todo al de tráfico ilegal de especies siga sucediendo. Que si nosotros no compramos estos animales, la gente que los extrae de la naturaleza no va a tener más negocio, no lo va a seguir haciendo. Y que tenemos la oportunidad también de ayudar cuando vemos en las casas de mascotas o en la ruta no comprar, sino hacer la denuncia pertinente. Y de esa manera estamos colaborando mucho. Pablo, y el mensaje de esta campaña es que si a la gente le gustan los animales, hacer la denuncia correspondiente en los lugares que venden y no comprar, no adoptar animales silvestres, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos. Bien, vamos a hablar...